A nombre de mi padre Enrique Santos Castillo, muchas gracias a la policía por este homenaje que le hacen de ponerle su nombre a un complejo educativo que creo que no tiene igual en el país, ni tiene precedentes. Este complejo educativo es tal vez el más completo que tenga cualquiera de nuestras instituciones armadas y es un ejemplo, un ejemplo de cómo una institución continúa un proceso de permanente mejoramiento continuo. Mi padre era un gran defensor de la democracia, como aquí se dijo, y de su columna vertebral, lo que garantiza las libertades de los ciudadanos que son sus fuerzas armadas. Y dentro de sus fuerzas armadas tenía un especial cariño por la policía, con quien trabajó de la mano durante toda su vida de periodista. Yo fui testigo durante mis años en el diario El Tiempo, por cotidiana, de cómo se mantenía pendiente, cómo va nuestra policía, cómo van sus resultados, cómo podemos ayudar, cómo van nuestras fuerzas armadas en general, porque entendía el papel de la fuerza pública en garantizar los derechos de los ciudadanos, las libertades de los ciudadanos. Fue también, como aquí se dijo, un permanente defensor de la libertad de expresión. Inclusive le dieron ese premio María Murskabot por su papel de periodista, pero sobre todo por su papel de defensor de la libertad de expresión. ¿Qué diría mi padre si se despertara hoy, once años después de su muerte, y viera esta policía que hoy tenemos? Quedaría sorprendido, quedaría sorprendido por el avance tan importante que hemos logrado en nuestra fuerza pública, en nuestras fuerzas armadas, en nuestra policía. No es solamente el número de integrantes de la policía. Hace once años teníamos menos de 100 mil. Este año terminaremos en cerca de, o más de 170 mil miembros de la policía. Y digo, no es su número, es su calidad, los equipos, sus capacidades y sus resultados. Los resultados que se han obtenido en estos últimos años tampoco tienen precedentes. Resultados que se dan precisamente porque esta institución se ha dedicado a lo importante, a la educación, al entrenamiento, a la investigación. Y este complejo educativo es una prueba de cómo esta institución le da tanta importancia a ese aspecto fundamental, un aspecto que garantiza que cada vez van a dar mejores resultados. La calidad, la eficacia, la eficiencia de la policía es cada vez mayor. Y es cada vez mayor porque tiene esa conciencia de mejoramiento continuo. Este complejo educativo comienza a identificar esas especialidades donde la policía ha venido avanzando y en qué forma. Acabamos de visitar el Centro de Ciencia y Tecnología, un centro donde la policía está innovando, está aplicando sus conocimientos, está investigando, está ensayando, pero hay otros centros dentro de este gran centro, otros complejos. Está el centro, la Escuela de Telemática y Electrónica, está la regional, la inteligencia y contrainteligencia, que es algo tan importante, donde también hay que avanzar todos los días. La delincuencia, el crimen organizado, siempre quieren estar a la vanguardia, siempre aprenden y aprenden muy rápido cómo opera la fuerza pública y aprenden a contrarrestar la eficacia de la fuerza pública. Por eso la fuerza pública, por eso la policía, tiene que estar siempre innovando, sorprendiendo, para que pueda ser efectiva. Y en materia de inteligencia y contrainteligencia, en ese aspecto, no se puede bajar ni un minuto la guardia, porque es a través de la inteligencia como realmente se pueden lograr los mejores resultados. Está también la Metropolitana de Bogotá, está la investigación criminal, cada vez más importante en la lucha contra el delito. Está la Escuela de Protección y Seguridad, y está la regional de la OEA en la lucha contra las drogas. Y a propósito de esta regional de la OEA en la lucha contra las drogas, en mi reciente visita hace unos días a Cádiz, España, el secretario general de la OEA me informó que el estudio que había previsto y que había logrado la cumbre de Cartagena en materia de la lucha contra las drogas iba avanzando rápidamente y que posiblemente estaría listo en marzo o abril del año entrante. Ese mandato de la cumbre de presidentes de Cartagena a la OEA fue un mandato claro, un mandato donde se le dijo elabore un estudio con diferentes escenarios basado en información científica, en información objetiva, para que nosotros, es decir, los mandatarios, los países, tengamos los suficientes elementos de juicio para evaluar si la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra las drogas que hemos venido desarrollando en estos últimos 40 años desde que Naciones Unidas le declaró la guerra a las drogas, si lo estamos haciendo bien, y también si podemos hacerlo mejor o si hay alternativas, alternativas más eficaces y menos costosas. Un paso importantísimo que se dio en Cartagena con esa decisión de ordenar ese estudio. En Cádiz, la cumbre de mandatarios iberoamericanos, en su declaración final, le pidió a Naciones Unidas que convocara una Asamblea General especial para tratar este tema antes del año 2015. Y yo expresé que sería muy bueno que se juntaran esos dos esfuerzos, el esfuerzo que está haciendo la OEA, los resultados del estudio, y que aprovecháramos esos resultados para que en la Asamblea que se quiere convocar podamos tener los elementos de juicio suficientes y necesarios para tomar decisiones que sean más efectivas en esta lucha contra el narcotráfico. Oímos a países angustiados allá en Cádiz, países centroamericanos que están siendo vulnerados, atacados por el crimen organizado, financiado por el narcotráfico, y pidiendo cada vez más cooperación, más ayuda. Va a ser una discusión necesarísima y muy interesante. Después de ordenar el estudio, en las últimas elecciones en Estados Unidos, en dos estados, se votó por legalizar el consumo de la marihuana. ¿Qué va a suceder con unos estados donde el consumo de drogas, el consumo de marihuana esté legalizado? Y aquí en Colombia o en otros países estemos penalizando a los campesinos que siembran la marihuana. Por eso es tan urgente iniciar, después de recibir los resultados de ese estudio, esta discusión. Yo he dicho, Colombia ha dicho, que estamos abiertos a cualquier alternativa que el mundo considere más efectiva de lo que hoy estamos haciendo. Y creo que las hay, porque, como lo he dicho en repetidas ocasiones, muchas veces después de tanto esfuerzo, de tanta sangre, de tanto dolor que hemos hecho los colombianos, a veces pareciera que en esta lucha contra el narcotráfico vamos como en una bicicleta estática. Colombia ha sido un país tal vez el que más ha sufrido el flagelo del narcotráfico. Hemos sido relativamente exitosos. Si comparamos lo que teníamos hace unos años a lo que tenemos hoy, hemos avanzado en todos los frentes. Hemos reducido en forma importante el número de hectáreas dedicadas al cultivo de la coca. Allá en este centro de ciencia y tecnología veíamos unos experimentos, unos aparatos que nos van a ayudar a ser inclusive más efectivos en la erradicación de las plantas de coca. Hemos sido muy efectivos en ir desmantelando los grandes carteles que tuvieron casi de rodillas en nuestra democracia en un momento dado. Hemos aprendido a penetrar esas organizaciones, a pegarle en el corazón de sus estructuras. Este domingo el general Narajo escribió un artículo haciendo un recuento de los capos, de los jefes, de las diferentes bandas criminales y de organizaciones dedicadas al narcotráfico que la policía ha venido capturando o dando de baja en estos últimos tiempos. Es impresionante la lista, pero también es impresionante su capacidad de renovación. Hemos incautado droga sin antecedentes, cada vez somos más efectivos, sin embargo, el negocio sigue y nuestro éxito ha sido el origen del problema en otros lugares de la región. Por eso hemos dicho tantas veces que este tema tiene que abordarse por toda la comunidad internacional. Pero mientras decidimos una alternativa, mientras se toma una decisión, lo que nos queda absolutamente claro a Colombia, a ustedes, a los miembros de la policía que están en la primera fila en la lucha contra el narcotráfico, es que nosotros no podemos bajar la guardia un solo instante, porque sigue siendo el narcotráfico la fuente de financiación de los grupos violentos que le traen tanto desasosiego a nuestra sociedad. nosotros nosotros tenemos que seguir avanzando, nosotros tenemos que seguir golpeando cada eslabón de la cadena que hemos identificado en la lucha contra el narcotráfico, porque es parte fundamental de nuestra estrategia y nuestra política de seguridad. Y en eso que no quepa ninguna duda. Repito, mientras el mundo no decida lo contrario, nosotros nos mantendremos con toda la contundencia y con toda la decisión cosechando éxitos, porque realmente lo que ha logrado Colombia en estos últimos tiempos es cosechar éxitos en la lucha contra el narcotráfico, contra las bandas criminales y seguiremos con la misma contundencia, con la misma eficacia o con más, gracias, entre otras cosas, al entrenamiento que complejos como éste le dan a nuestras fuerzas. Ustedes, los miembros de la policía y estos mil nuevos agentes, nuevos patrulleros y patrulleras que hoy le entregamos a Bogotá, alcalde Petro, tienen una labor muy importante y un gran desafío, continuar la tendencia positiva que nuestra capital ha logrado en materia de lucha contra el delito y contra el crimen y la violencia. Este año Bogotá ha logrado reducir a hoy en un 25% el número de homicidios frente al mismo periodo del año anterior, 350 homicidios menos. Y en los demás indicadores en materia de seguridad se ha venido avanzando. Esta tendencia hay que mantenerla y hay que mantenerla a través de la innovación, a través de encontrar formas más eficaces, a través, por ejemplo, de este esfuerzo que estamos haciendo de poner a disposición de la policía estos vehículos que tienen unos componentes tecnológicos que permiten en cierta forma multiplicar el número de policías porque ya no se va a requerir dos policías por vehículo sino uno gracias a la tecnología. Un esfuerzo compartido con el alcalde porque el alcalde está poniendo 50 también. El gobierno nacional pone 50, el alcalde pone 50. Y estamos con la alcaldía en un esfuerzo para lograr reducir a un dígito el número de homicidios por cada 100 mil habitantes. En este momento estamos algo por encima de 15. Queremos reducirlo a menos de 10. Y ustedes, estos mil hombres y mujeres más que pasan a integrar la Policía Metropolitana de Bogotá con estos vehículos y con el entrenamiento que se está recibiendo, la inteligencia, la telemática, la investigación criminal, con todo lo que aquí se produce, pues vamos a seguir obteniendo mejores resultados para que los colombianos se sientan cada vez más tranquilos. la Policía está haciendo un esfuerzo enorme en todo el territorio. Nuestras Fuerzas Armadas están haciendo un esfuerzo enorme, nuestro Ejército, nuestra Armada, nuestra Fuerza Aérea, todos están a la ofensiva en la lucha contra todo tipo de violencia y de delincuencia. este centro que hoy inauguramos es un aporte importantísimo a ese gran esfuerzo, porque repito, es a través de la educación, de una mejor capacitación, de un mejor entrenamiento, de más disciplina, como vamos mejorando cada vez más la seguridad de nuestro país. Yo los felicito, felicito a la Policía, este complejo, vuelvo y repito, es un ejemplo. En cualquier parte del mundo, esto sería una instalación admirada y admirable, y lo importante es el producto que sale de esta instalación. Los patrulleros, los miembros de la Policía, los miembros de las fuerzas que salen a servirle a la patria, a servirle mejor a la patria. De eso se trata este proceso que con el ministro Juan Carlos Pinzón hemos estado estimulando desde el primer día del gobierno y cuando estuvimos inclusive en el ministerio antes de ser presidente. La educación, el mejoramiento continuo, la disciplina, la capacitación de nuestras fuerzas, como base para el incremento de sus buenos resultados. Felicitaciones entonces a la Policía, a estos mil policías que ingresan a la Policía Metropolitana, asumen ustedes una inmensa responsabilidad y les deseo la mejor de las suertes y que sigan sirviéndole como la Policía le ha servido a la patria durante todos estos años. Mi padre estaría un poco acomplejado porque él, no sé si la palabra acomplejado sea la correcta, pero estaría un poco tímido, no le gustaban los reconocimientos, pero estoy seguro que allá desde el cielo al ver este complejo debe estar con una sonrisa en la boca diciendo muchas gracias, qué homenaje el que me hacen de poner mi nombre en semejante complejo educativo que le va a traer tantos beneficios a la policía y por ende a todo el país. Muchas gracias.